A veces hay ovejas descarriadas que pierden el rumbo, pero por eso estamos nosotros, los buenos hombres de Dios, para volver a traerlas al rebaño. El engaño, la mentira, tarde o temprano, tiene patas cortas. Y como las mentiras tienen patas cortas, acá en el Presto nos encanta sacarlas a la luz. Esto es esto, es una hoja, esto es un saco. ¿Se entiende? Facu, déjame el chaleco, por favor. ¿Te das cuenta que fácil es engañar a una persona grande? ¿Te das cuenta que fácil es manipular, lamentablemente, en un país donde hay un porcentaje de gente ignorante que ignora algunas cosas? Esto, 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 no soy un cura. Pero si yo no te lo decía, quizás si no me conoces no te das cuenta. Yo me puedo presentar como diácono. Es más, hasta me puedo poner un traje de general, el traje de médico, cuántas chantas hay a lo largo y ancho del país que se hacen pasar por un médico. Y un montón de gente incrédula, estúpida, cree. Cree, porque tienen que creer en algo, necesitan aferrarse a algo. Bueno, hoy vamos a hablar de Jorge Sonante. Yo hace rato que tenía en la cabeza hablar de este tipo, hablar de este tipo, hablar de este tipo. Pero muchos me decían, loco, le vas a dar identidad a un tarado, a un enfermo, a un tipo que está mal psicológicamente. El tema es que es un loco peligroso, que ya ha dañado gente. Ya dañaste gente, hijo de puta. Jorge Sonante no es diácono. Yo estoy seguro que un montón de gente, después de que vean todas las pruebas que le mostramos, no nos va a creer. Y van a estar, a seguir convencidos de que Jorge Sonante es diácono. ¡Qué bueno! Ya lo dijo Gettles. Miente, miente que algo quedará. Una mentira repetida mil veces se convierte en realidad. Pero para esa gente yo no estoy haciendo este informe. Lo hago para las personas que quieren saber la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad vos tenés que mostrar documentación cuando te paras frente a una cámara y acusás a alguien. Cuando tocas sentimientos de otras personas. Sonante lo vas a ver, no me ha presentado ninguna prueba. Sonante no es diácono. Sonante miente, miente, miente. Es un mitómano. Él y el grupo peligroso de enfermos que lo siguen. Bueno, no quiero hablar más. Señor director, el té. Jorge Sonante. El fraude más grande de las redes sociales que te podés imaginar. Cuando uno habla de conspiraciones, es muy tentador que sea verdad. Que todas esas conexiones de las cuales uno tiene pocas o ninguna prueba, se unan. Y todo esto pueda mostrar un plan ilegal o increíble. Pero cuando las conspiraciones son mentiras y son mentiras muy tentadoras de repetir, las cosas pueden llegar muy lejos. Y llegar muy lejos los mentirosos. Jorge Sonante es eso. Un gran mentiroso. Primero lo primero. ¿De dónde carajo sale este tipo? Al principio, este personaje causó gracia e indignación por igual. ¿Cómo alguien tan mentiroso podía tener tantos seguidores, aficionados o lo peor, fieles en el amplio sentido de la palabra? Hola amigos, soy el diácono Jorge Sonante. Jorge Luis Sonante. Uno de los rezagos de los organizadores de las viejas marchas Anticá. Como la del 8N. Líder del grupo Movimiento Indignados Argentina. Durante los oscuros gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Como hay mucha gente indignada, traemos a quien representan los indignados. Jorge Sonante. Buenas noches, gracias por venir. Gracias por invitarme, buenas noches. Bueno. ¿Cómo empezó esto de los indignados en la Argentina? Esto empezó con una idea de 5 personas que se juntaron hace 2 años y medio, un poquito más. Hola, soy Jorge Sonante, Coordinador Nacional del Movimiento Indignado de Argentina. Hola amigos, soy Jorge Sonante, uno de los fundadores y coordinador nacional del Movimiento Indignado de Argentina. Vale aclarar que cuando uno le pregunta a algunos referentes de indignados sobre Sonante, te cuentan que él se apropió del grupo y del logo. Quiero desearles a todos los adenentes de las redes sociales y a los seguidores del movimiento a nivel nacional, un buen fin de año. Desde el año 2012 hasta el año 2013, militó en marchas. Fue candidato por el Partido FE, el fallecido sindicalista Momo Venegas. Según él, en una boleta que hasta donde se sabe, fue modificada. Vos que estás del otro lado, hace algo muy simple. Contactá al querido Toti Flores y pregúntale, ¿por qué todo el entorno se fue alejando del peligroso Sonante? ¿Qué pasa después? Mantuvo esta postura hasta el año 2014-2015, según tenemos chequeado. Como no tuvo éxito políticamente hablando, ya empezó a fabular, a crear mentiras. Obviamente, antes también mentía, se había adueñado de las marchas. Y otros organizadores de marchas anti-K en ese momento lo empezaron a ver con bronca. Porque este tipo se adjudicaba que toda la gente que iba a las movilizaciones eran gracias a él, o sea, un delirante. Fue ese el principal motivo que este mito humano empezó a caer mal entre otros organizadores. El falso diácono. Pero ahora vayamos al supuesto diácono. En su supuesta presentación a Comodoro Pi, dice que estuvo en el Vaticano en el año 2014 y durante varios papados. Con 46 años, varios papados. No es raro. Pero lo curioso es que, a ver, en el año 2014 salió en un video de indignados haciendo política. También dice que se recibió de diácono en Italia, en el mismísimo Vaticano, en la Santa Sede, allá en el año 2015. Un diácono permanente, hay dos tipos de diácono. El diácono transitorio, que es el diácono que va para el sacerdocio, para ordenarse como sacerdote. Y el diácono permanente, que es un diácono elegido por un miembro de la iglesia para ser auxiliar, servir a ese obispo. Partamos de una base. El diácono permanente lleva cinco años como mínimo. Así que si contamos, desde 2013 al 2015, no estarían cerrándole los números. Por ende, si estaban las marchas y grabando videos en YouTube y dando entrevistas, no estuvo nunca en ese momento en el Vaticano. Bueno, ahí ya vamos viendo que los números al tipo no le cierran por ningún lado. Pero como vos todavía seguís creyendo en él, vamos a seguir viendo pruebas de que es todo mentira lo que dice. Luego, dijo que en el año 2015 lo sacan del Vaticano. Pero más tarde, afirma que fue ordenado diácono en 2015. Así lo expresa en su Facebook. Y a su vez, en el año 2016-2017, cuando teóricamente ya había visto la corrupción, los cofres, candela y la moto, manda saludos al gran Papa Francisco, al que criticaba en las entrevistas. Yo soy diácono permanente en la Iglesia Católica y por ahora estoy ejerciendo mi diaconado con la ayuda de algunos sacerdotes, obispos que me conocen. Y bueno, me invitan a sus ceremonias y participo. ¿En dónde ejerces el diaconado? En diferentes partes, tanto provincia de Buenos Aires como capital. Pero, ¿dónde se te puede encontrar más frecuentemente? En realidad, ahora, por toda esta movida que hubo, ya no me estoy presentando de ningún lado. Yo lo único que dije es que lo que vi yo fueron cofres parecidos a esos. Iguales a esos. ¿Cofres parecidos a los del video? Sí, eran cofres metálicos azules con los logos de la Cruz Roja Internacional y en el 2014 este prelado me muestra esos cofres que había visto. Sí. Y me dice, este prelado, eso viene de la presidencia de tu país. Entonces yo me quedé, la verdad me quedé. A ver, con el tema de este video, porque si no va a quedar como que uno defiende a los mediocres gobiernos populistas que hemos tenido en América Latina. O defiende a Maduro, o a Evo Morales, por Dios, o a los Kirchner. Va de retros a tanque en la cueva, tú estás. Nadie puede defender a estos impresentables y menos defender a Bergoglio. El problema es que las cajas de la Cruz Roja son blancas o rojas. Nunca las cajas de la Cruz Roja pueden ser azules. O sea, partiendo de esa base, el video ya no es creíble. Y segundo punto, no hay una pared, un lugar que diga, esto es el Vaticano. No aparece una sola persona que diga, esto es el Vaticano. Es solamente la palabra de Sonante. Jorge Sonante asegura haber sido incardinado en la Fraternidad Sacerdotal San Pedro de Florencia, en Italia. Sube una foto donde asevera que uno de esos es él, en una ordenación a cargo del arzobispado Burke. Sin embargo, nos pusimos en contacto con la comunidad de San Pedro, en Florencia. Y nos hicieron llegar la tarjeta de ordenación de los frailes de la foto. Ninguno es Sonante. Y el supuesto que aparece en la foto, marcado por el propio Sonante diciendo que es él, no es él. Es el padre Ángelo María Maximiliano Losser, con quien estuvimos en contacto. Esta es la foto real del link. Esta es la foto que sube Sonante, pero la foto real es esta. Sonante dice que este link está falsificado. Bueno, acá tenés otros links donde podés buscar y ver que reflejan el evento de ese momento. Todos estos tienen la URL correspondiente. Otra foto que presenta, aseverando que es diácono, pertenece a una celebración de niños en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Villa Bosch. Según fuentes que se comunicaron con la parroquia y que hablaron con el padre Veloto, quien aseguró no conocer a Sonante, ni que sea parte de la parroquia. Es la única foto que tiene para respaldar su diaconado. Por eso tapa las caras, pero la verdad no fue difícil para las fuentes determinar qué parroquia era. Ahora, entremos en su historia. Es verdad que estuvo en el seminario. Algunos ex compañeros hablan de dos años. También sabemos que fue invitado a retirarse del seminario. Y es un secreto el motivo guardado bajo siete llaves del por qué lo echaron. Pero para, para, porque todavía falta. Él dice que tuvo una relación con Bergoglio, con Francisco. Y muestra siempre una foto que supuestamente tiene con Francisco. Bueno, ¿saben qué? La foto, a ver, ¿cómo decirlo? Ay, no sé si decirlo. ¡Estrucha la foto! ¡Estrucha! Mirá, esta es la foto que Sonante muestra como prueba de que conoció al Papa Francisco. Pero en realidad esa cara de Francisco, esa pose, es esta foto. Está recortada con Photoshop. Un triste trabajo de Sonante. Perdón, perdón, paréntesis. Sonante, no seas hijo de puta. Acá los chicos están viendo la foto y dicen, boludo, lo hubiese editado bien. Edita bien la foto, chanta. Edita bien la foto. El señor Sonante se casa por iglesia entre los años 1999 y 2002. Falta verificar con exactitud la fecha. Su boda se llevó a cabo en la parroquia Santa Julia, avenida Juan Bautista Alberdi, 1195. En el barrio porteño de Caballito, con una mujer de otro rito, por lo cual debió pedirse dispensas. Por eso, todos los vecinos recuerdan el evento. Los datos de la vida personal de Sonante no serían necesario darlos. Pero en este caso en particular, sí. Porque son una de las pruebas irrefutables de que no es diácono. Luego de haberse casado, Jorge Sonante tuvo otras parejas. Bueno, hasta acá sería algo pintoresco, un loquito de mierda que dice que es diácono y no es diácono. Que sube fotos mal photoshopeadas a las redes sociales diciendo que lo conoce a Francisco, que dio misas, etc. Ahora viene la parte peligrosa. Lo más peligroso de esto es que hay testimonios. Hay testimonios de vecinos del barrio porteño de Caballito, donde confirman de que este tipo, este parásito, ha celebrado bodas y responsos. No siendo diácono permanente, ni cura, ni ministro. A ver si nos estamos entendiendo. Eso es lisa y llanamente un delito. Y tiene que ser investigado urgente. No por nosotros, por la iglesia argentina. Argentina, algún cura va a tener que parar la mano, va a tener que parar la pelota. La iglesia argentina como institución va a tener que decir, hermano, hasta acá llegaste con el cuento. El libro falso del diácono, Jorge Sonante. Perdón, si no queda muy serio. Pero es que este tipo no es serio. Es tan cara dura que dijo haber escrito y promocionaba un supuesto libro que nunca existió. Y le copió un logo a una editorial de España. Y la editorial de España respondió. Por si le quedaba alguna mentira al payaso de Sonante, también se adjudica la publicación de un libro titulado Francisco Corrupto. Esta mentira quedó al descubierto porque Sonante photoshopeó la tapa de un libro. Y puso la supuesta tapa de su libro arriba. Pero le dejó el logo de una editorial española. Piedra, papel, libros. Los directivos de esta editorial, al ver que circulaba esa imagen en Twitter, salieron a desmentirlo. Y lo acusaron de apropiación indebida de marca. Y Sonante tuvo que borrar todo de sus redes. En una breve aclaración, la editorial española aclara. Advertimos que la utilización indebida y sin consentimiento de nuestra marca registrada. Revisamos el timeline de Twitter del usuario Jorge Sonante. Y encontramos un tuit donde, efectivamente, Jorge Sonante hacía promoción de ese libro con el logo de Piedra Papel. Y un video, publicado el 28 de octubre, donde exhibía el libro con nuestro logo editorial. Y en el que anunciaba que en breve lo pondría a la venta a través de diversos canales. Por suerte, lo primero que hicimos fue hacer una captura de pantalla del tuit de Jorge Sonante donde mostraba el libro con nuestro logo editorial. Y también grabamos el video donde realizaba la promoción del mismo. Decimos por suerte porque, después de advertirle por la misma red social de que nos habíamos percatado de la apropiación de nuestra marca, Jorge Sonante borró el tuit donde aparecía el libro con nuestro logo editorial. Y el otro tuit en el video promocional, bloqueándonos poco después. Piedra Papel Libros, Madrid, 31 de octubre del 2018. Las supuestas investigaciones de Sonante. La primera supuesta investigación de Sonante, supuestamente, apunta a cómo los gobiernos populistas de Latinoamérica se llevaron el dinero robado al Vaticano con la ayuda del Papa Francisco. ¿De dónde salió esta supuesta investigación? Sonante basó su mentira en unas notas publicadas en el diario francés Le Monde. En esas notas se hablaba de cómo Cristina habría girado dinero al Vaticano. Pero la información luego fue desacreditada y Le Monde borró el artículo. Pero, ¿y el famoso croquis que Sonante muestra en todos lados? También es un invento. El mitómano se basó en un croquis publicado por una usuaria de Twitter. A medida que pasó el tiempo, el croquis trucho de Sonante se fue agrandando, mientras sus mentiras crecían. Y la presentación en Comodoro Pi tampoco existe. El diácono trucho lo único que hizo fue presentarse en la mesa de entrada. A todo el mundo que se presenta en Comodoro Pi le ponen un sello. Nada más. En ningún rincón de Comodoro Pi aparece el nombre de Jorge Sonante. Hubo un fraude electoral y certificar que lo hubo. A ver, sobre el tema del fraude electoral, ¿hubo fraude en las elecciones argentinas? No, no hubo fraude. Hubo grandes irregularidades. Para que sea un fraude tiene que pasar como le pasó a Luis Juez en Córdoba, cuando peleó la gobernación contra De la Sota. ¿Qué hizo De la Sota? Le afanó todas las urnas y se la prendió fuego, lisa y llanamente. Eso es un fraude. Lo que pasó en estas últimas elecciones, tanto en las PASO como en las generales, fueron irregularidades. Grandes irregularidades. Grandes irregularidades. Desde hace semanas, Sonante viene pidiendo un levantamiento social y repite constantemente que hubo fraude en las elecciones. Que el gobierno de los Fernández es ilegítimo y que la gente de Cambiemos no denuncia porque está todo complotado. Esta supuesta investigación es robada y agarrada de los pelos. Andrea Lupetti fue jefa de fiscales en La Matanza durante las últimas elecciones. Fue ella quien a través de un grupo de WhatsApp llamó a recolectar información. En ese grupo, la gente, con videos, fotos y audios, mostraban las grandes irregularidades que pasaron durante los comicios. Sonante y su grupo, ¿qué hicieron? Se infiltraron en el grupo y se robaron la información. A mí lo que me gustaría saber es de dónde él sacó la prueba que aportó para la investigación. Porque cuando yo estaba trabajando con todo esto, una persona se apoderó, digamos, de mi información. Me la pidió para supuestamente poder ayudarme. Yo en ese momento estaba siendo fuertemente amenazada. Era una mujer que me dijo, bueno, sí, yo te quiero ayudar, pero para poder ayudarte, para poder conseguir seguridad, necesito saber realmente qué tenés. Y bueno, yo caí, le entregué todo lo que tenía, se lo mandé por WhatsApp. Tengo el número de WhatsApp de esta mujer. Cuando obtuvo toda la información, me bloqueó. Pero en realidad fue Andrea Lupetti quien se presentó en la Junta Electoral y en la Cámara a hacer la denuncia. Mientras tanto, una vez robada la información, Daniel Sawyer, uno de los amigos de Sonante, se presentó en Comodoro Pico la denuncia. Pero hay un problema. Este ex abogado, amigo de Sonante, está inhabilitado por insanía. O sea, es insano. No puede ejercer como abogado. Esta parte me hincha soberanamente las pelotas. Porque si el tipo quiere mentir que escribió un libro sobre Bergoglio, que te crean las cuatro viejas boludas que te siguen. Si querés decir que investigaste la corrupción, hacelo con un video del orto, me importás tres carajos. Ahora, no podés cagarte en las víctimas, en esas personas que fallecieron, que dieron su vida defendiendo la patria, como los tripulantes de Hilara San Juan. Ahí habla de que Sonante es un hijo de puta. Este enfermo retorcido, sin que se le caiga la cara de vergüenza, grabó cuatro videos afirmando que Hilara San Juan fue remendado con pedazos de barcos encallados en Puerto Madrid. Además, tuvo el tupé de decir que Hilara San Juan fue chocado por un pesquero chino a propósito para hundirlo. Luego, en otro video, agrega que fueron cuatro pesqueros. Toda esta locura conspiranoica terminó llegando a los familiares de los 44 tripulantes. Familiares que terminaron con una total indignación y angustia por la mentira enferma de Sonante. Buenos días, soy la doctora Lorena Arias, tomo 604, folio 818, es mi matrícula federal. Para todos aquellos que siguen la causa de Hilara San Juan, me conocen. Hace más de dos años que junto a la doctora Valeria Carreras y al doctor Fernando Burlando llevamos la representación de la querella mayoritaria de las familias. Si bien durante estos dos años siempre tuvimos distintas versiones y material basura circulando en redes sociales, quiero específicamente hoy referirme a los cuatro videos que están circulando por la producción de este diácono papal acerca de la tragedia de Hilara San Juan para resaltar enfática y categóricamente que es una mentira total y absolutamente infundada. Este personaje jamás presentó absolutamente nada en la causa, no es parte de la causa, nunca tuvo acceso a la causa, pero tampoco hace falta que la presente porque cualquiera que jurídica o técnicamente tenga realmente conocimiento específico de la situación sabe que lo que dijo no requiere un análisis mayor a los 10 segundos. ¿Por qué igualmente me tomo el trabajo de hacer esta aclaración pura y exclusivamente por las familias? Cuando circulan este tipo de materiales siempre hay una madre, una esposa o un hijo que nos los comparten para que nosotros lo veamos y emitamos nuestra opinión y realmente lastima y genera en las personas que están sufriendo que son los verdaderos perjudicados con todo esto una duda, instala una duda y ¿por qué? Porque ellos por supuesto que analizan la información desde el corazón y no desde la razón porque estamos frente a personas que están sufriendo y que están obligados a realizar un duelo sin cuerpo por lo cual este tipo de hipótesis surte un efecto distinto. Podría ponerme a analizar desde que cita la fuente y durante todo el desarrollo técnico se se puede llamar técnico que hace de la situación pero tendría que dar información verídica para contrarrestar esto y no quiero dar absolutamente ningún dato real porque no lo requiere ni lo vale y si con copy y pegue de internet y con mucha fabulación pudo tirar esta teoría con algo de información cierta podría llegar a decir cualquier otro tipo de cosas pero sí quiero dejar claro que ni siquiera hace falta que le aporte esta hipótesis a la causa porque está demostrado técnico y fundamentalmente que no tiene ningún, ningún sustento todo lo que dijo el diácono este personaje diácono papal de las redes sociales sobre Lara San Juan es mentira es absoluta mentira y puntualmente con respecto a las imágenes y a esta información reservada que aparentemente tenemos es otra mentira más y por ahí la principal se pidió específicamente y para evitar este tipo de situaciones y este tipo de especulaciones y este tipo de personajes es que las imágenes sean exclusivamente pasadas primero hacia las familias y que después tengan acceso ilimitado a todos aquellos que tengan un interés real en la causa los peritos, la bicameral los abogados y todos aquellos que somos parte tenemos acceso a las imágenes a su análisis, a su análisis técnico y a su análisis jurídico todo lo que dijo esta persona lo único que hizo fue lastimar a las familias y él tendrá que responder en el ámbito y en el momento que se ha indicado pero todos nosotros como sociedad tenemos que responder cuando viralizamos compartimos o le damos entidad a esta información basura cuando tenemos absolutamente alguna duda de la fuente o de donde surge si queremos realmente honrar a estos 43 hombres y a esta mujer que dieron su vida que perdieron su vida en la tragedia de Lara San Juan honrémoslo respetándose a sus familias y no viralizando este tipo de situaciones todo lo que dijo este personaje el diácono papal sobre Lara San Juan es mentira hasta acá o sea colorín colorado el cuento del diácono trucho se ha terminado ¿cómo no van a a seguir ganando los peronistas y los peronistas en esta república si lamentablemente es una república bananera donde un grupo de vieja boluda va y le cata en el feliz cumpleaños este chanta y van a la plaza ¿cómo las marchas a veces no van a perder a perder legitimidad si está este payaso con un megáfono yo espero que de ahora en más primero dos cosas que la iglesia argentina tome cartas en el asunto y salgan públicamente a despegarse de este forro de este tipo nefasto y segundo espero que a Jorge Sonante cuando lo vean próximamente en otra marcha lo saquen del forro del culo hay un problema que es social yo siempre digo la crisis económica no es económica es cultural y la grieta no es política ni ideológica es ética y moral es entre la gente que trabaja que se esfuerza y un vago payaso como Sonante que quiere ver a ver de dónde puede sacar tajada por eso se hace pasar por Diácono y hay gente que lo aplaude y le dice gracias gracias Diácono por luchar por la corrupción viejas boludas viejas boludas por eso por eso se merecen cobrar la mínima de jubilación por eso se merecen tener a Alberto Fernández como presidente porque son boludos son forros te molesta mi forma de ser me chupa un huevo a mí me molesta compartir mi patria con gente tan pajera como estos chao nos vemos hasta la próxima y tengan cuidado con los curas truchos chao chao ay Dios mío